Hola, ¿cómo están? Rosina esperándolas a esta nueva clase, este nuevo tutorial, que les va a fascinar. Acuérdate que también el ser humano puede hacer magia con ese tipo de acciones, de trabajo, de convivencia. Sí, yo en este momento quiero recordar a esa gente que ayudó a esos pequeños en Tailandia. Esos, llamémosle héroes desconocidos. Qué grandioso es el ser humano. Porque ellos iban ahí sin saber que se iban a encontrar. Tristeza o alegría. Y así es que en esta casa de Rosina rendimos ese homenaje. Y hago el homenaje también para toda esa gente anónima que hace cosas tan bellas en la vida. Que a veces nosotros ni nos damos cuenta. Que a veces parece ser que pasan desapercibidas por la vida. Así es que en este momento un reconocido homenaje a esas personas, a esos ángeles buenos. Y además, quiero saludar a la gente de la India. Imagínense hasta dónde está nuestra casa. Esa casa que le atrae a la gente, por lo que platico contigo. Porque, como les digo, de mí no puede salir una cosa fea. Porque estoy hablando con ustedes. Y de hecho, mi vida es así. Así es que un homenaje a esas personas. Y un saludo enorme a toda la comunidad de la Casa de Rosina. Ya saben que yo siempre les voy diciendo que países se van agregando. Y escríbanme, pero como les digo, pónganme de dónde son. Porque sí, yo les contesto sus mensajes. Pero luego no sé ni de dónde son. Para mí es muy importante saber que la Casa de Rosina va creciendo y bonito. Y por eso ahora, en esta época que empiezan las vacaciones de verano, vamos a hacer algo hermoso. Algo fácil, algo sin moldes y que lo hagas muy rápido. Para que te sientas a gusto, bonita, guapa. Ya sabes lo que siempre les digo. Y luego, levántate. Cuando estés dormida, siéntate a la orillita de tu cama. Respira, susurra y vamos arriba porque tenemos mucho que hacer. Así es que vamos a hacer en este momento un vestido precioso, largo. Para estas hermosas vacaciones o para lo que tú quieras. Así es que nos vamos a los materiales. Para este vestido sin moldes, muy rico, muy sabroso, muy veraniego, necesitamos dos metros de tela. Yo en este caso lo traje de bolitas porque eso como que se siente uno alegre con este tipo de tela. Tiene mucho que ver el diseño de la tela para que te sientas bien. Tiene tus tijeras, tu lápiz de tela, alfileres, la cinta y la regla. Y tu greda. Si no tienes greda, pues entonces el lápiz. O con lo que tú la quieras marcar. Vamos a hacer un vestido precioso. Aquí doblé la tela a la mitad y nuevamente a la mitad. Lo vamos a trabajar por el lado derecho. Ahorita vas a saber por qué. En la parte de arriba, con nuestra greda, vamos a marcar una línea. Aquí está. La vamos marcando. Ya te fijaste, marcamos una línea muy derechita con tu regla. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate que este es el secreto de este vestido. Vamos a medirnos desde el hombro, donde termine el cuello y empiece el hombro, pasando por lo alto del busto. Y aquí le vas a dar lo largo que quieras este vestido. Yo te sugiero que este vestido sea más o menos a tobillo. Así es que, tómate bien la medida. Aquí, donde termina cuello y empieza hombro, pasando por la parte alta del busto y hasta donde tú quieras. Vas a ver qué vestido tan lindo vamos a hacer. Aquí ya marqué el largo que quiero el vestido veraniego. Y nuevamente, con mi greda, en este caso estoy usando la greda, porque es un vestido de tono oscuro. Aquí está. Este va a ser el largo de tu vestido. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a cortarla, porque aquí ya lleva incluido lo que es el dobladillo. Aquí, en la parte de arriba, también marqué una línea, que esta es tu línea de hombro. ¿Qué vamos a hacer? Pues también le vamos a cortar este pedazo. Este vestido es un rectángulo, pero aquí vas a saber cómo le vamos a hacer para que quede muy lindo. Aquí, de donde hice el corte, en la parte de arriba, voy a marcar dos centímetros. Aquí está. Desde donde empieza, hasta donde termina la tela. Y nos vamos a ayudar con nuestra regla, para que nos quede muy derechito. Ahora, fíjate muy bien, donde marqué, donde está el vértice, y que hice la línea, vamos a marcar 12 centímetros. Vamos a hacer una línea grande, y aquí están marcados 12 centímetros. Y hacia abajo, vamos a marcar 18 centímetros. Aquí está. ¿Qué vamos a hacer con estas medidas? Pues la vamos a usar, ya sea si tú lo quieres, de cuello en pico, o lo quieres, o en cuello redondo. En este caso, vamos a hacer una línea de lado a lado, para hacer ahora un cuellito en B. Aquí está, lo ves muy bien, aquí está marcado. Eso, son todos los, lo que le vamos a dar de medidas a esto, pero todavía no terminamos. Acuérdate que una parte es para la espalda, y otra es para el frente. Así es que vamos a cortarla. Levantamos una de las telas, para que nos quede nuestro cuello en B. Aquí, ya puse derecho con derecho la tela. Aquí está el cuello en B, aquí está. Fíjate muy bien, aquí está. Y lo igualé de los lados. Y vamos a pasarle una costura a centímetro y medio, que es del lado de los hombros. Y ahora vamos a empezar al revés. Vamos a ponerle a todo el ruedo, vamos a hacerle un dobladillo de un centímetro. Aquí ya cosí los hombros. Aquí está, si te fijas muy bien. Y cosí todo alrededor de los costados y de la parte de abajo, dándole un dobladillito de medio centímetro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Para que te sea más fácil, le vamos a poner un bies para que se distinga de todo lo demás. Acuérdate que tenemos un hermoso cuello en B. Aquí ya puse el bies en forma de pico, en forma de B, escote en B, blanco. ¿Qué voy a hacer ahorita? Vamos a doblar a la mitad el vestido por el derecho. Aquí vamos a tomarnos la medida de sisa. La empezamos en la puntita del hombro. Tú solita te la puedes topar. Pasando por el busto y dándole tres centímetros más hacia abajo. Porque te debe de quedar algo flojito. Y aquí marcamos exactamente con la greda, marcamos la línea de sisa. Puede ser, acuérdate, aquí sale una manga. Ahora, ¿qué vamos a hacer para darle la amplitud al vestido? Tomamos nuevamente y pasando por la parte alta del busto hasta marcar lo que es tu cintura. Y aquí lo volvemos a hacer. Aquí está. Hacemos otra marca de cintura. Acuérdate que son dos. Sisa, que esté un poquito floja. Y a cintura. Así es que no te apures. ¿Qué vamos a hacer con esta medida de cintura? Pues te vas a tomar el ancho de tu cintura. Y lo vamos a dividir en cuatro. Porque acuérdate que nuestra tela está doblada en cuatro. Aquí está. Para que no te cueste trabajo. Y a la altura de la cintura de la marca que hicimos, le vamos a dar el tamaño de la cintura más cuatro centímetros. Para que te quede un poquitito floja. Aquí está. Vamos dándole aquí. Este es el cruce. ¿Qué vamos a hacer con esta puntada? Yo te sugiero, con estas medidas, yo te sugiero que como he vestido largo, le des únicamente, vamos a pasar una costura hacia abajo. Pero hasta la altura, hasta la altura de tu rodilla. Para que este vestido, cuando camines, no te tropieces y te quede flojito. Vamos a marcar hasta donde tú quieras. Vamos a marcar lo largo que quieras de la costura. Vamos ayudándonos con la regla. Y marcamos una recta. Aquí está. Y sobre esta vamos a pasar una costura. De un lado y del otro. Acuérdate que el vestido está doblado a la mitad. Y estamos trabajando por el derecho del vestido. Este es el vestido mágico. Y diría yo algo. Para mis seguidoras que tienen un poquito de pancita o un poquito de busto, es el ideal. Porque es fácil. Muy lindo. Y lo puedes llevar a cualquier lugar. Ahora le cambiamos. El lugar de cuello redondo va a ser cuello en buen. Con una manguita linda, muy fresco. Y ¿sabes qué? Vente para acá. Nos vamos a ir a pasear. Acuérdate que necesito like. En la campanita, ahí márcale. Acuérdate que hay un regalo hermoso de vestido de novia. Y si lo va a hacer Rosina, va a quedar bellísimo. Pero por lo pronto, vamos a hacer este vestido mágico. ¿Y saben qué? Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!